Los millonarios, esas personas que sabemos que tienen mucho dinero y que mucha gente en el mundo envidia por eso. Es normal desear ser uno, pues hay varias cosas que creemos que necesitamos dinero para tener. Ellos han llegado ahí con más cosas de las que puedes creer, pero te ocultan cuáles. No te preocupes por eso, pues hoy te enseñaremos cuáles son esos secretos mejor guardados y más eficientes de los millonarios. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. El gasto debe alinearse con los objetivos. Una de las claves para ser rico es tener metas, dijo Michael Kay, presidente de Financial Life Focus y autor de The Feel Rich Project. Los ricos saben lo que les importa, dijo. Tal vez sea pasar la riqueza a otra generación, tal vez sea lograr un estilo de vida particular. Son conscientes de no desperdiciar recursos en cosas que no tienen valor. Según Kay, los ricos tienden a gastar dinero solo en cosas que les importan. El resto de nosotros podemos aprender de esto estableciendo nuestras propias metas y luego monitoreando nuestros gastos para ver si se alinea con esas metas. Número 2. No malgastes dinero para impresionar a otros. La mayoría de las personas ricas no gastan su tiempo y dinero tratando de impresionar a los demás, dijo Kay. No están en una carrera. Saben que lo han logrado, por lo que su atención no está en lo que piensan los demás. De hecho, muchas personas adineradas no se habrían hecho ricas si hubieran gastado el dinero que tanto les costó ganar comprando cosas para estar a la altura de los demás, agregó. Los autores Thomas Stanley y William Danko dijeron casi lo mismo en su bestseller de 1996, El millonario de al lado, Los sorprendentes secretos de los ricos de Estados Unidos, y escribieron que un par de secretos clave de las personas más ricas del país viven por debajo de sus posibilidades y rechazar estilos de vida de grandes gastos. Gastar dinero para parecer rico antes de serlo realmente es una forma segura de sabotear sus objetivos de creación de riqueza. Así que olvídate de los Jones y concéntrate en lo que importa, acumular riqueza en los próximos años. Número 2. Tener mucha liquidez. Los ricos se aseguran de tener suficiente liquidez o efectivo para cubrir sus necesidades a corto plazo. Mantienen un fondo de emergencia para que no tengan que interrumpir su vida por un suceso inesperado, dijo Kai. El hecho de que las personas ricas tengan dinero reservado para un día lluvioso no es únicamente una función de su riqueza. Tienen reservas de efectivo porque son lo suficientemente disciplinados para ahorrar. Todos deberían apuntar a construir un fondo de emergencia con suficiente efectivo para cubrir los gastos de seis a nueve meses, dijo Kai. Sin embargo, no tienes que reservar tanto de una vez. Solo necesita trabajar para lograr ese objetivo con cada cheque de pago. Con eso en mente, haga arreglos para que una cantidad fija se transfiera automáticamente de su cuenta corriente a la cuenta de ahorros cada mes. Como cualquier otra cosa, es un objetivo, dijo Kai. Solo te convierte en un fracaso si no estás trabajando en ello. Número 3. Haga que su dinero trabaje mejor para usted. Evite las tarifas a toda costa. Las tarifas pueden consumir fácilmente su riqueza. Ya sea que se trate de un cargo por pago atrasado en un pago de crédito, un cargo por transacción en el extranjero por usar una tarjeta de débito en el extranjero, o un cargo por sobregiró en su cuenta corriente, es importante evitar incurrir en cargos innecesarios. La gente rica entiende que cada cargo que pagan significa menos dinero en sus bolsillos, dijo Tyler Schulte. Director Ejecutivo de Define Financial en San Diego. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra secreto millonario para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 4. Sepa lo que está pagando en tarifas de inversión. Los ricos también prestan atención a las tarifas de inversión, algo que muchos otros pasan por alto. Por ejemplo, más de la mitad de los trabajadores no saben que están pagando cargos en sus cuentas de ahorro para la jubilación en el lugar de trabajo, según un estudio de la Asociación Nacional de Participantes del Plan de Jubilación. Sin embargo, esas tarifas pueden acabar con sus ganancias, dijo Schulte. Cuanto más pagan tarifas de fondos mutuos o tarifas de transacción, menos dinero en su bolsillo. Incluso las tarifas pequeñas pueden tener un gran impacto. Si invierte $100,000 durante 20 años y paga una tarifa anual del 1%, el valor de su cartera será aproximadamente $30,000 menos que sí. Hubiera pagado una tarifa anual del 0,25% según la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la Comisión de Bolsa y Valores. Revisa tu estado de cuenta para ver qué cargos estás pagando. Si parecen altos, la SEC recomienda preguntar si se pueden reducir los costos. También debe buscar cuentas y firmas de inversión con tarifas bajas que pueden ayudarlo a conservar una mayor parte del dinero que tanto le costó ahorrar. Número 5. La ubicación de los activos es tan importante como la asignación de activos. Si ha leído algo sobre invertir y ahorrar para la jubilación, es probable que haya encontrado consejos sobre la asignación de activos. Eso significa tener la combinación correcta de inversiones en lugar de poner todo su dinero en un solo activo. Sin embargo, los ricos saben que la ubicación de activos es tan importante como la asignación de activos, dijo Schultz. En otras palabras, los ricos no guardan todos sus activos en un tipo de cuenta, como una cuenta de ahorro para la jubilación con impuestos diferidos. En cambio, lo difundieron. Las personas ricas también tienen inversiones en cuentas de corretaje para limitar el impacto de los impuestos en la jubilación, dijo Schultz. Número 6. Sepa lo que está pagando en tarifas de inversión. Los ricos también prestan atención a las tarifas de inversión, algo que muchos otros pasan por alto. Por ejemplo, más de la mitad de los trabajadores no saben que están pagando cargos en sus cuentas de ahorro para la jubilación en el lugar de trabajo, según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Participantes del Plan de Jubilación. Sin embargo, esas tarifas pueden acabar con sus ganancias, dijo Schultz. Cuanto más pagan tarifas de fondos mutuos o tarifas de transacción, menos dinero en su bolsillo. Incluso las tarifas pequeñas pueden tener un gran impacto. Si invierte 100 mil durante 20 o más años, el valor de su cartera será aproximadamente unos 30 mil menos que si hubiera pagado una tarifa anual del 0.25%, según la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la Comisión de Bolsa y Valores. Número 7. Los millonarios invierten en sí mismos. Si bien es un porcentaje menor, otro camino para los millonarios es invertir en sí mismos iniciando un negocio. La mayoría de los dueños de negocios le dirán cómo este es un camino de alto estrés, alto riesgo y alta recompensa. En primer lugar, está el estrés. Los dueños de negocios suelen trabajar muchas horas. A menudo reciben un salario mínimo o nulo durante los primeros años del negocio. En cambio, optan por invertir cualquier ganancia para permitir que la empresa crezca. Son responsables ante sus empleados y aquellos a quienes cuidan sus empleados y de manera responsable ante sus clientes para brindar el mejor servicio posible. Estas responsabilidades contribuyen a un alto nivel de estrés. Y luego está el riesgo. Las empresas suelen utilizar deudas o dinero prestado para empezar. Esta deuda crea un riesgo financiero asociado con la quiebra del negocio. Algunas empresas utilizan capital de inversión externo. En este caso, los inversores externos intercambian una parte del riesgo por el porcentaje de una empresa. Este comercio disminuye el riesgo del propietario de la empresa, pero aumenta su estrés, ahora deben responder ante sus inversores y reduce la recompensa del propietario, la comparten con los inversores. Después del riesgo y el estrés viene la recompensa. Quizás el aspecto más satisfactorio del capitalismo es que aquellos que invierten su capital, dinero y tiempo, pueden luego obtener grandes recompensas. Los dueños de negocios ciertamente entran en esta categoría. Repasemos algunos ejemplos rápidos de esas recompensas. Bill Gates fundó Microsoft con, esencialmente, cero dólares de puesta en marcha. La compañía vale 1.7 billones de dólares hoy, aunque Gates ya no está cerca de ser un accionista mayoritario o plural. Elon Musk aportó 6.5 millones de dólares a Tesla en 2004, sí, ya era millonario. Pero Musk ganó sus millones de empresas emergentes con problemas de liquidez, sobre todo PayPal. Jeff Bezos fundó Amazon usando unos cientos de miles de dólares como préstamo de sus padres. La compañía ahora vale 1.5 billones. Sí, este conjunto de datos se seleccionó de la, peor, manera. Estos son posiblemente los tres emprendedores más exitosos de los últimos 50 años. Pero sirve para llevar el punto a casa. Una empresa puede filtrar el riesgo y el estrés para crear una recompensa asimétrica. Número 8. Donar a causas benéficas. Las personas ricas saben que donar a la caridad no solo ayuda al mundo en general, sino que también ayuda a sus finanzas. Si detalla su declaración de impuestos en lugar de tomar la deducción estándar, puede deducir contribuciones caritativas a organizaciones calificadas. Cuanto más deduzca, más reducirá su ingreso imponible. Las donaciones benéficas son una excelente herramienta para mitigar las consecuencias fiscales, dijo Schultz. Los ricos saben esto, y no tienes que ser rico para hacerlo. Ya sea que escriba un cheque a su organización benéfica favorita o done la ropa que ya no usa Goodwill, conserve sus recibos y reclame su deducción de caridad. O sea, más estratégico con sus donaciones al establecer un fondo asesorado por donantes, dijo Schultz. Estos fondos simples y de bajo costo están disponibles a través de empresas de inversión y le permiten obtener una deducción de impuestos en el momento en que reserva dinero en la cuenta. Luego puede otorgar su pensione siguiendo su propio horario. Revisa tu estado de cuenta para ver qué cargos estás pagando. Si parecen altos, la SEC recomienda preguntar si se pueden reducir los costos. También debe buscar cuentas y firmas de inversión con tarifas bajas que pueden ayudarlo a conservar una mayor parte del dinero que tanto le costó ahorrar. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde sobre los secretos más ocultos y eficientes de los millonarios. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba? ¿También activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!